Y él es un joven formoseño que se llama Moisés Durán, que tiene apenas 19 años, forma parte de la selección del ciclismo en pista y que el año pasado participó del Mundial de Ciclismo en Egipto. ¿Cómo estás? Y bueno, gracias por el móvil y felicitaciones por la participación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Flor, Noe, Goico. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para hablar un poco de lo que es el ciclismo de pista, que tal vez no es muy conocido en la Argentina. Y bueno, muy contento de la participación del año pasado en el Campeonato del Mundo que se realizó en Egipto. Contanos en qué mes y cuántos países participaron. ¿Cómo fue tu travesía de llegar hasta allá, desde Formosa a Egipto? Bueno, el año pasado, en septiembre, tuve la posibilidad, bueno, de ir al Campeonato del Mundo. Se realizó en Egipto, en la capital, en el Cairo. Participaron más de 40 países, aunque muchos no estuvieron presentes por el tema de la pandemia. Y bueno, la verdad fue una muy linda experiencia, algo que no se vive todos los días. Y con el tema del resultado, muy contento por el resultado, aunque siempre a los deportistas nos gusta un poquito más que sabíamos que podía dar. Y bueno, pero muy contento y queda eso para seguir trabajando a futuro. Pero, ¿por qué decís eso? Que cuando no es tu resultado, que no te fue mal, porque quedaste entre los 16, me dijiste. Sí, sí, pero bueno, los días antes... Uno quiere ser el primero, el segundo y estar allá. Claro, eso es competencia. Los días anteriores, bueno, yo estoy en el área de pista, en lo que es la velocidad, que son pruebas por tiempo y pruebas cortas comparado con las de fondo. Y bueno, los días anteriores, los tiempos estaban dando bastante, éramos tiempos bastante buenos. Y bueno, el día de las competencias, bajó el nivel, tal vez los nervios, también el cansancio del viaje, ya que llegamos dos días antes, que tal vez eso me jugó un poquito en contra y también que fue mi primer participación a nivel internacional, ya que, bueno, siempre antes de ir a un campeonato del mundo, es bueno tener un campeonato panamericano. Pero por la pandemia en América no se pudo realizar un campeonato panamericano y bueno, se tuvo que ir a estar presente en el Mundial y dar lo mejor de uno. O sea que tu primera participación grande, como decís, de un campeonato fue directamente a un Mundial. Obviamente los nervios están ahí, que es como que van a acostar a la bici con vos, viste. ¿Cuántos países participaron aproximadamente? Bueno, aproximadamente más de 40 países. Y así como dijiste, bueno, es un impacto muy grande participar en un Mundial directamente, seguramente voy con lo... como más que nadie lo debe saber. Y bueno, era ir y dejar todo y eso es lo que se hizo. Y entonces eso es lo que me pone también satisfecho y contento de lo que fue mi trayectoria en ese Mundial. Y bueno, ahora ya terminó mi categoría juvenil. Pasé para lo que es la elite, ya que tengo unos cuantos años para seguir preparando y dar que hablar en América. Y bueno, no queda otra que entrenar y no hay otro secreto. Vivís acá en Formosa, pero viajas mucho a Buenos Aires, donde está la selección. Sí, yo vivo en Formosa y constantemente viajo a Buenos Aires. Entrenamos con mi entrenador Eduardo Uber, que es de Buenos Aires y realizamos... Sí, 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 de capital y de provincia, sí, sí. Y siempre que vamos realizamos concentración en el Parque KDT, donde está el velódromo, ex-KDT. Allí realizamos los trabajos de pista y bueno, siempre nos intentamos juntar con mis demás compañeros que entrenar en grupo es lo que ayuda en el deporte y la verdad en todo ayuda a entrenar en grupo y bueno, eso es lo que siempre estamos buscando. Bueno, tenés 19 años, participaste ya de un Mundial, tu primera experiencia. Ya la segunda, porque vas por más, obviamente que ya vas con la cancha de la primera, ya sabes con qué vas a encontrar. Y contame la importancia que fue para vos también, o la experiencia más que importancia, de compartir, bueno, con la selección y de conocer a otros ciclistas también. Y lo difícil que también es hablar de diferentes idiomas, estar ahí, la relación, la comunicación. Sí, sí, bueno, con eso la verdad fue una muy linda experiencia, más que nada el resultado de la competencia, lo bueno es las amistades que uno cosecha en el viaje. Me hice muchos amigos de diferentes países que eso es lo que te queda, también lo bueno de esos viajes y eso sería mi mayor competencia a nivel deportivo que he realizado, pero también tengo campeonatos nacionales que pude ganar, también los Juegos de Evita, los cuatro consecutivos. Y bueno, cuando era más chico, los Infantos Nacionales, que es donde son las carreras más importantes que uno tiene cuando es la etapa, cuando está llegando a la categoría juvenil. Y bueno, sí que muy contento por la trayectoria que vengo teniendo y no queda otra que seguir entrenando para seguir preparando y hacer lo que me gusta e intentar llegar a lo que uno sueña. Te hago dos preguntas de seguido, la primera, ¿quién fue el campeón? ¿Qué país ganó el año pasado? Y segundo, ¿cada cuánto se hace un mundial de ciclismo en pista? Bueno, los campeonatos del mundo se realizan una vez cada año, así como el de pista y ruta, yo estoy en el área de pista, el chico que ganó, yo competí tres pruebas, a ver, tres, cuatro pruebas competí y mayormente ganó un ruso que estaba fuera de serie pero lo lindo es que te quedan esas experiencias y esas amistades. ¿Cada año se hace un mundial? Sí, cada año. Sí, sí. Bueno, tenés muchos años para ir allá, para participar y Rusia, aguantá que ya viene Argentina, Argentina, ahí está Argentina, ahí atrás, tenés mucho, mucho por delante, imagino que aspirás a lo máximo, ¿qué sería lo máximo en una carrera de ciclismo, por ejemplo? Sí, el sueño de cada deportista es llegar a un mundial y por suerte ya pude lograr eso. ¿Me olvidás del podio, por ejemplo? Pero ahora, bueno, ahora hay que seguir trabajando y el sueño sería estar entre, tal vez entre los 10, aunque ahora es mucho más difícil ya que el campeonato del mundo que competí en Egipto el año pasado era en categoría junior y bueno, fue mi último año en categoría junior y ahora pasé a lo que es la elite, que tengo, será casi toda mi carrera en esta categoría y bueno, entonces no queda otra que seguir preparando y lleva mucho tiempo para estar peleando el podio a nivel mundial.